El otro, lo que toca mata, el gramosón, lo que queman, lo que toca mata, si no lo toca no lo muere. Y el otro son lo que llamamos sistémicos. Los sistémicos, si toca una boca, es abogar al sol y lo mata al resto de la planta. Y la planta es el mismo. ¿Vamos bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, entonces, fíjense. Fíjense, esto es lo que debe ser, el contacto, ¿eh? Toca la boca, la mata, no la toca, no la mata. O sea, lo que toca mata, lo que no toca, no lo mata. Y el sistémico colial, es que es sistémico, si una boca sola le toca al líquido, esa boca chupa el líquido, se lo va a hacer a vigilar. ¿Al menos dos? ¿A qué no? Mira, imagínate, imagínate que yo tengo una gota acá, imagínate que mi gota, que es decir, una gota redosta como son, imagínate que yo tengo una gota para un cubo. Fíjate, lo dividido en medio, me queda medio cubo y medio cubo, ¿eh? Lo tengo que volver a dividir, y lo tengo que volver a dividir, para que me quede una gota ahí, que sea la mitad de esta. ¿Está mejor o no? La mitad de tamaño, no lo puedo ver. Eso está efectivo y lo primero que hacemos es hacer gotas finitas, gotas chiquitas, para priorizar, ya lo que pasa, si llegamos, con la misma cantidad de líquido tenemos muchísimas más gotas, ya acabamos muchísimo más. El problema con gotas es que, ahí lo acabamos, ¿verdad? Quiere decir, un signo entonces, cuando dividimos, hacemos una mitad del tamaño de gotas, la mitad del tamaño, la mitad del diámetro, la mitad, y en vez de, ¿cuál es la gota? Porque acá tenemos dos gotas, tenemos ocho gotas. ¿Y en la misma idea? Bien chiquita, es de 50 mil, ¿verdad? Milita, milita, milita. Ahora, ¿qué es decir, esa gotita? Hay una cantidad de gotas impresionante, un gargoso tiene 300 centímetros cúbicos, 300 centímetros tiene una cantidad de gotas, ¿no dirá? ¿sí? Esa gota, cuando yo la tengo en el ambiente, ¿qué es lo que busco? ¿A dónde quiero que busco? Y después también aparecen los tipos que te dicen poco caudal. Entonces, es música para mí, si yo te digo, con 30 litros voy a hacer una colisión, pero no, ¿por qué no? No hay ningún problema. Y vos decís, a la pucha, 30 litros, saca la cuenta rápido, con el mismo tiempo, dos veces, ¿no? Bueno, no. Ah, bueno, el tipo me dijo, ¿puedo hacer los 30 litros sin poder? Podés hacer. Pero ¿sabés qué? Estás tragando una gelera. ¿Por qué? Porque para trabajar con 30 litros, vos sí, vos sí estás trabajando con gotas muy finas. De una manera, no me hagas el cuento, no hay forma de distribuir 30 litros. las comisiones adecuadas, vas a trabajar con los adictivos que corresponden, no podés trabajar. Podés trabajar con 30 litros. Pero si no me haces todo eso, no trabajes con 30 litros. Porque te obliga a usar una guata muy fina, y la guata muy fina, vas a tener un altísimo riesgo de deriva, de contaminación, que después va a dar todos los problemas que tenemos con el resto de la sociedad. Entonces te dicen parte del chiste, te dicen sí, 30 litros, sí, sí, lo que no te dicen es el resto del chiste, sí, 30 litros, más todo esto. ¿Sabes? No hay gente que sabe lo que se hace. En definitiva, muchachos, lo que yo quiero transmitir es saber lo que se hace, tener conciencia de lo que se hace. Si conseguimos eso, todo es un sueño. Porque lo que no se sabe se pregunta, pero tener conciencia. Y acá tenemos alentaje algunas pastillas como para que vean la cantidad de opciones que nos da la tecnología para hacer. La técnica ahora nos permite, como te digo, si yo tengo que pulverizar, a dos metros de la casa, yo te pulverizo a dos metros de la casa, yo te aseguro que la costa no llega a la casa. Ah, yo uso la cantidad de la casa. Vamos, en Europa de hecho yo pulverizaba cada uno. Esa es la cosa bien. Entonces, como ustedes ven, las pastillas tienen colores. Estos colores, es hasta normal. Quiere decirte que, en la medida, si vos tenés naranja, verde, amarillo, cada esto te da ya directamente la miraza, el botalón hacia afuera, y ya sabes qué tipo de pastillas estás usando. En cuanto al caudal. Más grandes, más caudal, más gruesas, más finas, menos caudal, gotas más finas. ¿Verdad? Más finas. Al centro, que se ve, ven ahí, que se ve muchísimo hablado con la luz. ¿Mirá la misma cantidad de líquido que acá? No. No, definitivamente no. Acá, al medio, mirá mucho más cantidad de líquido que hasta el centro. Claro. Entonces, la única manera de que a mí, a lo largo del botalón, me tire la misma cantidad de líquido, es conseguir superponer las abanitos que tirábamos de ellas. Gracias.